La verdad que empezamos este mes de agosto con todo, el mes de la niñez y el hogar de día se caracteriza siempre por realizar festejos que los chicos, niños que participan acá puedan pasar de la mejor manera hoy es un día particular porque hemos sumado aparte del día del niño también tenemos el festejo de los cumpleaños del mes de agosto y sumado a eso nuestro aniversario que cumplimos el 22 pero hoy también lo festejamos con los chicos Bueno, todo en uno Sí, todo en uno, lo hicimos todo en uno así que aprovechamos también ahora el clima se está poniendo mejor que a la mañana temprano vinieron todos los chicos que esperábamos así que están jugando, realizando actividades que eso es lo importante Claro, y mañana tienen un acto Sí, mañana realizamos el aniversario 8 del hogar de día a las 10 de la mañana así que aprovecho también la invitación para todo el público en general digamos que quiera compartir con nosotros, las instituciones que puedan venir estar presente en este día tan importante para nosotros que vamos a estar realizando un pequeño actito y bueno, contar un poco también lo que hacemos y lo que hicimos durante un año más